Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y el día de hoy vamos a probar las nuevas cajas de edición limitadas Y además, KidDrop ha puesto una actualización que es chicos y chicas, acertar los picks del Major Pero la verdad que el nivel me parece ultra mega difícil porque nos piden acertar los emparejamientos de cuartos de final, los de semifinal y la gran final Imaginaros que en un mundo ideal, tú lo consigues Pues chicos y chicas, ganarías una VP Gugnir de 6.000 dólares, si no me equivoco También hay premios como un Karambit, Case Hárdenes y unos guantes Pero lo dicho, tenéis que acertar desde cuartos de final, semifinal a final Es totalmente gratuito, así que os invito a probarlo Eso sí, tenéis que depositar al menos una vez, si ya está depositado, como digo, es totalmente gratuito Y nada chicos y chicas, ahora sí que sí, vamos a por la apertura de cajas Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad Y muchas gracias por apoyar el canal Y vamos al lío, vamos a ver que tal funcionan Como siempre, haremos aperturas normales y luego la batalla de cajas de toda la vida Sobre todo a esta le quiero echar el guante que no veas Así que vamos a empezar con la de 8 dólares Se llama Oto Iyai, creo Y he visto que ha tocado mucho Good Knife Bueno, las skins no están nada mal Pero como siempre chicos y chicas Las cajas de entre 0 y 10 dólares Suele ser bastante difícil sacar profit Así que, bueno, vamos a ver si nos calla en la boquita La primera Como veis, no nos da grandes cosas La verdad, vamos con la segunda Por cierto, creo que es la primera vez que hago Keydrop en este setup Que a mucha gente os traerá recuerdos A ver si nos acompaña también la suerte Bueno, la Duality Minimalware Casi se acerca al valor de la caja Vamos a hacer la tercera y última apertura Chicos y chicas, a ver si esto mejora Pero me da que no Igualmente, le vamos a dar otra oportunidad En la batalla de cajas Vamos con la siguiente trade Joder, que salto, ¿no? 33,15 dólares Aquí sí deberíamos recibir algo que merezca la pena Los mejores drops La verdad es que no son gran cosa Siendo una caja de 35 dólares Me esperaba drops más bestias Pero bueno, vamos a ver si me equivoco chicos y chicas Repito, caja de 33 dólares Fire Goat Vamos a ver que tal funciona Primera apertura Bueno, 20 dólares La fama Homememoration Factory New Pero muy, muy, muy lejos del valor de la caja Por favor, dame algo que merezca la pena A ver La Zaires depende del estado 25, como veis Pero no nos están dando nada Por un valor Por encima del precio de la caja Por favor Hostia puta La Neon Rider depende del estado 26 dólares Joder, ¿cómo empezamos, tío? Venga, va Vamos a por la tercera y última apertura Y esta va a picar Esta va a picar De hecho voy a hacer Tres Eh, bueno, es que tengo 1200 dólares, eh Vale, voy a hacer Cinco aperturas normales Ok Es una caja de 100 dólares De 100 dólares O sea, nos puede dar Absolutas barbaridades Vamos con la primera Y yo lo de siempre A mí las batallas de cajas Personalmente me van mejor Que las aperturas normales Pero Se puede dar, ¿no? A lo mejor Porque en las batallas de cajas Tú date cuenta Que a lo mejor abres Cuatro veces Eh La misma caja, ¿no? Y encima que tienes el modo under El modo clásico Te puedes llevar el del resto Pero abriéndola tú una por una Como veis La cosa está bastante Bueno Bueno Asmode Depende del estado Cuidado A tres carret Esperaba una fiel test Esperaba una fiel test Vamos con la cuarta caja Al menos ha mejorado la cosa Blue Sport De nuevo depende del estado Podría estar guay 136 dólares Muy bien Vamos con la última Sin lugar a dudas De momento Esta es la mejor Neon Revolution Aquí nos vamos a estampar Pues nada, chicos Eh La verdad La apertura no ha ido bien Las cajas de momento No la puedo recomendar Ni de absoluta coña Así que Esto tiene que cambiar Vamos a poner Tres jugadores Y lo vamos a poner En modo underdog Chicos ¿Por qué en modo underdog? Porque no nos está tocando nada No nos está saliendo nada Venga, va Vamos a ver Si tenemos suerte Y lo dicho Probar suerte Lo del pick Chicos y chicas Black ¿Qué nos recomiendas? Ponerlo seguro Como tú has hecho Personalmente no Personalmente siento Que tiene que haber Alguna sorpresa Y que por ahí Podéis conseguir La La VP Unit Si confiáis en un equipo Que el resto No lo ve No lo ve Claro Yo probaría Caña Es que acertar Pues eh Yo este vídeo Lo estoy grabando El viernes 15 Acertar A sábado 16 Un día antes de que empiece El major Eh Los cuartos de final Semifinal y final La verdad es que pinta complicada Las cosas como son Bueno chicos y chicas Otaichi Seamos honestos Eh Solo ha salido Un arma por el valor superior De la caja Yo No la volvería a abrir Ni de coña ¿Vale? Pero ni de absoluta coña Ok Turno Ahora mismo De la caja De 33 pavos De momento ha salido Ahí una VP Chingón Ah Estas cajas Tío Me están rayando Es que no nos están dando hits No sé Si En otro vídeo Intentaré de nuevo Pero las cosas claras Eh Está tieso esto Está Bueno La wildfire Les ha tocado los dos 54 85 Pero bueno Ahora viene Viene el monstruo ¿No? Ahora viene La que te puede hacer Que este vídeo Se vaya a tomar por culo Porque te de un cuchillo Que no quieres En modo underdog En fin ¡Uuuu! Una Horus por ahí Una Horus por ahí Bueno Venga va A ver si a Cyber Le toca algo Vamos a Bueno cuidado Cuidado que nos despegamos Cuidado que nos despegamos Ya sacamos 30 pavos Necesitamos que Cyber Saque algo Por favor ¡Esa fue el Injector! ¡Esa fue el Injector! Está muy bien Por favor Venga va Dame una alegría Dame una alegría Que llevo unos días Llevo unos días Jodidos Venga va Sacamos 200 pavos Y chicos y chicas Conseguimos ganar La batalla Recuperar Por supuesto Lo que habíamos perdido Con esos 1328 dólares Ok Perfecto Ahora lo que voy a hacer es Una batalla De 10 cajas De la más cara Aquí la tenemos chicos y chicas 10 Double King Modo Underdog Y esta vez Como es una caja cara Como siempre Lo hacemos Dos versus dos Y así vamos a acabar el vídeo Al menos chicos y chicas Hemos conseguido Ay Dios mío La prinsing que me acaba de dar Ah voy ganando ¿Cómo? Ah que me ha salido Battlescarry A ver Hostia guantes Bueno empezamos bien Le he puesto Underdog Porque digo La cosa está complicada Pero no caía Que Tom No la puede liar Vale De momento Para ser una caja De 96 dólares Chicos y chicas Ha salido poca cosilla ¿Por qué tengo la boca tan grande? ¿Por qué tengo la boca tan grande chicos? Les tiene que salir Una absoluta barbaridad Les tiene que salir Una absoluta barbaridad Ahora ¿Qué cojones? Nah Esto pinta muy complicado ¿No? A ver Sacamos 600 dólares No es insalvable Pero es que les tiene que salir Una puta locura Eso no ayuda tío Por favor ¿Qué día llevo? Ay la fue el Injector tío A ver Pues la de 96 No pinta tan mal La verdad Que está dando bastantes hits ¿No? No pinta tan mal Esta caja Hostias Se nos ha liado En esta última Se nos ha liado En esta última Volveré más fuerte Chavales Volveré más fuerte ¿Qué se han llevado? Unos putos Vais Unos putos Vais A ver Realmente 960 Y se han llevado Unos 1350 Decidme vuestra opinión En los comentarios A respecto de estas cajas Pero yo creo que No son las mejores No os voy a engañar Con esto Me despido Me despido Por el video Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado El video Y si ha sido así Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos Esta tarde Con otro video Chao Chao Moneyline I'ma run it Every time Give me mine Going up Need no decline Moneyline I'ma run it Every time Bye